Hola a todos, hoy vamos a hablar de tópicos literarios. Los tópicos literarios son temas universales que se repiten a lo largo de la historia de la literatura y que, convencionalmente, se han unido a expresiones formales recurrentes. Al latín se tradujeron tanto los clásicos griegos como la Biblia, por eso estos tópicos se formulan en esta lengua. Aquí se encuentran probablemente los más repetidos en la literatura española, sobre todo en la Edad de Oro, que está compuesta por el Renacimiento y Barroco, es decir, los siglos XVI y XVII. Empezamos a repasarlos por orden alfabético. El áurea mediocrita saluda al estado de felicidad de aquel que vive satisfecho con su relativo bienestar, sin envidia ni codicia. Parece ser que, como tema poético, aparece por primera vez en las odas de Horacio y está muy unido al Beatus Ille. En varias odas de Fray Luis de León hay claros ejemplos de este tópico. El Carpe Diem consiste en una exhortación a aprovechar el presente ante la certeza de la fugacidad del tiempo. Horacio fue el primero en animar a vivir intensamente influido por las ideas epicúreas. Este terceto de Luis de Góngora es una muestra de su presencia en nuestra literatura. Muy vinculado al anterior, pero dirigido a una dama joven y bella, es el cólige Virgo Rosas. Su objetivo, que la dama disfrute de su juventud. El origen se encuentra en un poema de Ausonio y que da patente su presencia en estos dos tercetos de Garcilaso de la Vega, pertenecientes a su soneto XXIII. Antes de animar a la joven amada a gozar de su existencia, es descrita su belleza, mediante una descripción puenlae. Este recurso se encuentra ya en la Biblia y estos son dos cuartetos de dos sonetos de Garcilaso y de Góngora, respectivamente, en los que se describen a sus amadas antes de incitarlas a disfrutar de la vida. El Locus Amoenus se refiere sobre todo a lugares idílicos en los que se desarrollaba la literatura bucólica pastoril. Su nacimiento parece estar en los textos de Homero. También se encuentra en los de Virgilio y Horacio. Garcilaso se ubicaba en sus églogas, mientras que en Berceo parece la representación del paraíso. El Onia Vinkitamor o El amor puede con todo surge en la égloga décima de Virgilio y se observa también en la rima nonagésimo primera de Becker. El amor incluso vence la barrera de la muerte, amor post-mortem. Lo podemos comprobar en el soneto de Quevedo titulado Amor constante más allá de la muerte. Y es que el tiempo se fuga, vuela, pasa muy veloz, tempus fugit. Parece ser que se inician las geórgicas de Virgilio y Manrique lo recrea magistralmente en su primera copla. El Teatro Mundi presenta la analogía entre la vida y una función teatral. Dicha comparación nace entre los filósofos griegos y es recogida por Calderón en su auto sacramental El Gran Teatro del Mundo. Otra de sus magistrales semejanzas vitales se encuentra en La vida sueño. La pregunta Ubisun enlaza con la idea de que la vida en la Tierra es un mero tránsito hacia la vida posterior a la muerte. El concepto está en la Biblia. Y ejemplos castellanos son las coplas decimosexta y decimoseptima de Manrique. Vanitas Vanitatu. Todo lo que acumulemos en esta vida es inútil, más allá de la muerte. Ya se dice en el libro de la Eclesiastes. Es encargado de repetirnoslo. Manrique en su quinta copla. Vita Flume. La existencia humana tiene un carácter fluyente, pues avanza sin detención hasta acabar en el mar. Su origen también es bíblico y está representado en la copla tercera de Jorge Manrique. En definitiva, los tópicos literarios son ideas universales que se mantienen vivas a lo largo del tiempo y constituyen uno de los pilares de nuestra cultura. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.